Este polémico traslado se ha tenido que aplazar hasta el martes 11 de marzo debido a la falta de tiempo ya que se tienen que sortear todavía la ubicación de los puestos y notificarle a los vendedores su nueva ubicación. Precisamente vecinos del barrio de las Monserratinas se han reunido esta mañana con el concejal Antonio Zapata que está ejerciendo de alcalde en funciones ya que Monserrate Guillén se encuentra de viaje y la semana que viene lo harán con el concejal de mercados Manuel Galluz para trasladarle su rechazo a que el mercado vuelva a las calles de este barrio. Los vecinos de las Monserratinas se manifestarán el próximo sábado a las 12 del mediodía contra esta decisión que consideran se ha tomado de manera unilateral por el concejal de mercados Manuel Galluz. Anoche precisamente estos vecinos se reunieron en el colegio Oleza para determinar las protestas que van a iniciar para intentar que finalmente este polémico traslado no se lleve a cabo. Vecinos del barrio de las Monserratinas y de la avenida Duque de Tamames y avenida de la Vega se reunirán el próximo lunes con el alcalde del municipio Monserrate Guillén y con el concejal delegado de mercados Manuel Galluz para trasladarle su rechazo por esta ubicación del mercado de los martes y también para trasladarle las alegaciones que el equipo de gobierno debe de considerar antes de llevar a cabo este polémico traslado, un traslado que los vecinos de la zona consideran que sea adoptado de espaldas a la ciudadanía. El próximo lunes tendremos una reunión con el alcalde Guillén y con el concejal de mercados Galluz para trasladarle de primera mano todas las alegaciones y las cuestiones que tienen que valorar antes de tomar esa decisión que a todas luces es injusta y de espaldas a los ciudadanos posiblemente de cara a los mercaderes que tampoco los tiene todo el apoyo pero lo que sí está claro es que esa decisión unilateral está haciéndola de espaldas a los ciudadanos. Los ciudadanos como un movimiento cívico que hemos articulado es el único mecanismo para poder protestar contra este tipo de decisiones. Ayer los vecinos de las Monserratinas y de todas las calles que según el concejal Manuel Galluz va a acoger próximamente el mercado de los martes se reunieron en el colegio Oleza. Allí prepararon ya todas las manifestaciones y todas las acciones de protesta que van a llevar a cabo para intentar frenar el traslado de este mercado desde el recinto ferial Los Huertos hasta este céntrico barrio oriolano. La primera de estas protestas se llevará a cabo el próximo sábado. Será una manifestación que comenzará a las 12 del mediodía. Se va a mantener la manifestación en tanto en cuanto no haya un compromiso formal de paralizar y suspender definitivamente ese traslado del mercado de los martes a la zona de Monserratinas, Avenida de la Vega y Duque de Tamames. Estos vecinos ya han recogido más de 1.300 firmas aseguran que registrarán en el ayuntamiento de Orihuela. De hecho ya han presentado alrededor de un millar en contra de este polémico traslado. Acusan al concejal de Los Verdes, Manuel Galluz, de Improvisación. Este movimiento en estos momentos tiene un respaldo de 1.300 personas que han firmado y manifestado su disconformidad con respecto a este traslado. Es decir, no es un movimiento vecinal aislado, sino que es un movimiento que tiene una consistencia, un respaldo mayoritario. Es decir, esa zona ha aguantado durante cerca de 37 años la ubicación de ese mercado allí. Hay un informe del síndico de Creugues en donde recomienda e insta al ayuntamiento el traslado a esa zona. O sea, se le pidió a través de ese informe al ayuntamiento que sacara el mercado de esa zona y se sacó. Entonces no entendemos los ciudadanos de aquella zona el porqué ahora mismo tiene que volver a esa zona sin contar con la opinión de los ciudadanos. El concejal Galluz parece ser que tenía atribuido el consentimiento de los ciudadanos de aquella zona. Pues este es el hecho más evidente de que eso no es así. Lo que queremos es que nos demuestre mediante los informes pertinentes de seguridad, policía local, bomberos, que efectivamente esa decisión ha sido una decisión totalmente estudiada y desde luego no se va a quitar de encima el carácter de improvisación que ha intentado desligarse de esa decisión. Y quienes se han unido también en contra de este traslado a los vecinos del barrio de las Monserratinas y calles adyacentes han sido los miembros de la comunidad educativa del colegio Oleza. Ayer precisamente participaron en esa asamblea vecinal que se celebró en las instalaciones de este centro escolar. Esta mañana la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del colegio Oleza ha recordado el informe del síndico de agravios que hace años ya alertaba de que la situación del mercado en el barrio de las Monserratinas no era la idónea. Carmen San Bartolomé ha asegurado que no se ha consultado con este colegio para llevar a cabo este polémico traslado del mercadillo de los martes. Aseguran que van a luchar con todas sus fuerzas para que este traslado finalmente no se lleve a cabo. Habíamos dado por zanjado el problema del mercadillo cuando el síndico de agravios y todo el ayuntamiento para que se lo llevara y se lo llevó y esto ya estaba solucionado y ahora de nuevo otra vez tenemos que volver a empezar desde el principio. A nosotros no se nos ha consultado y somos un colectivo bastante grande. No solamente que nos quiten el mercadillo de la puerta al colegio. Al colegio hay que acceder. No accedemos en avión ni en helicóptero. Los niños no vienen. Tienen que traspasar el mercado y tenemos las obras de la AVE que van a soportar, que ya soportamos ese tráfico y aparte los martes, otro tráfico más, los nenes empiezan en el colegio a los tres añitos. Entonces a ese colectivo era muy importante también haberle hecho la pertinente consulta.